Muy esperanzados de que sea realmente una jornada de mucho trabajo, de mucha conexión, hablando de conectar saberes, porque bueno, ese es el principal desafío, ¿no? No solamente poder visibilizar todas las potencialidades de la universidad en cuanto a todo el quehacer universitario, las líneas de investigación, extensión, proyectos académicos que de alguna manera convergen dentro de lo que son objetivos sostenibles, sino también el hecho de poder demostrar la importancia y lo estratégico que es la articulación público-privada, la articulación academia, instituciones, organizaciones, empresas, en pos de apuntalar ese tan ansiado y esperado desarrollo social y productivo, ¿no? Así que bueno, la universidad viene trabajando fuertemente en diferentes proyectos, con diferentes iniciativas, todo por supuesto con el absoluto respaldo y compromiso de docentes, no docentes, estudiantes, graduados, becarios, porque bueno, sin ese capital humano los proyectos no cobran vida. Así que bueno, esperanzados que hoy pueda ser un espacio de debate, de vinculación para justamente comprometernos con ese valor que tiene la educación pública y la ciencia pública. Teniendo en cuenta la magnitud de esta convocatoria, que hay actores de tantos ámbitos, ¿esto apunta a ser un hito dentro de esta vinculación, de este trabajo de la gestión? Sí, porque es justamente lo que decimos queremos hacer. Es decir, estamos convencidos que para consolidar políticas públicas nos tenemos que sumar todos los actores, independientemente del rol que cumpla cada uno. O sea, las políticas se construyen en acciones colectivas, sobre la base de acciones colectivas, para que tengamos esa esperanza consolidada de que cuando una política es política, nos trasciende a las personas. Así que hoy el hecho de contar con autoridades municipales, regionales, del Gran Río Cuarto, provinciales, por supuesto, sumado a todo el capital humano universitario, organizaciones, asociaciones, empresas, es decir, es esa matriz de lo que los argentinos somos y somos capaces de hacer. Así que por eso digo que es una manera de visibilizar y de poner en acciones concretas el compromiso que hemos asumido como institución.